Bueno, voy a hacer esta canción, que es la última canción del Todo Gira, del disco. Y también es la última canción que escribí antes de que salga el disco. La hice el viernes 28 de mayo del 2010. Y hoy es 30 de mayo, domingo. Estoy aquí en mi casa en Barcelona y me dieron ganas de grabarla aquí de una manera casera. Y que quede, bueno, que quede como quede. Con equivocaciones, desafinadas, con todo eso que tiene el directo. Y nada. Samba de cerca o lejos, así se llama. Samba de la distancia Samba de cerca o lejos Cerca me queda el aire Cuando se alejan los miedos Cerca me queda el aire Cuando se alejan los miedos Cómo se mide el tiempo La soledad y el destino Con qué balanza pesas Lo intenso de lo vivido Con qué balanza pesas Lo intenso de lo vivido Samba para sentirnos Cerquita si estamos lejos No existe la distancia Cuando nos llevamos dentro No existe la distancia Cuando nos llevamos dentro No existe la distancia Cerca me queda el aire Cerca me queda el aire De las estrellas De las estrellas Me quedo cuando Te miro Lejos Lejísimo Lejos Nos va Llevando el olvido El hombre Y su grandeza No escucha la voz del alma Y vive solo Entre millones De lejanías cercanas Solo Entre millones De lejanías cercanas Zamba para sentirnos Zamba para sentirnos Se quita si estamos lejos No existe la distancia Cuando nos llevamos dentro No existe la distancia Cuando nos llevamos dentro No existe la distancia 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 Gracias por ver el video.